navidad de época de aguinaldos villancicos amor y compartir en comunidad alrededor del pesebre inscribe tu pesebre y gana la super picada navideña si la super picada navideña es muy fácil de participar el pesebre más iluminado con más material reciclable y con más asistencia a las novenas será el ganador inscríbelo en nuestras oficinas plazo hasta el 30 de noviembre en navidad tamesis tv